... Escritores olvidados de España y América... ...que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones... ...para mayor honra y gloria de Dios... ...sencillas y breves biografías... ...que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones... ...con el deseo de que un buen día... ...por más de un millón de razones... ...Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados... ...que sus ideas y fe compartieron... ...algunos por ellas murieron... ...injustamente juzgados... ...quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario... ...sus nombres aquí recordar... ...y un homenaje merecido... ...a su legado literario... ...poderles a ustedes brindar... ...con el respeto debido. Desde esta humilde emisora... ...Radio Luz a las Naciones... ...hacemos esta obra sonora... ...recuperando la historia... ...queremos hacer memoria... ...para otras generaciones. Escritores olvidados... ...de España... ...y América... ...por Gavino Fernández Campos... ...escritor... ...e historiador... ...director del Centro de Estudios... ...para la Reforma... ...y coordinador... ...de Ágave. Vamos a seguir... ...conociendo versos... ...versos... ...de Clara Rosique... ...otra de las... ...redistas... ...en este caso también... ...Protestante y Madrileña... ...Alternativa 2000... ...fundada y dirigida... ...por Juan Antonio Monroy... ...también... ...en su página para la poesía... ...contó... ...con la colaboración... ...de la protagonista... ...de este programa... ...reproduce un retrato... ...y debajo... ...una presentación... ...muy... ...concisa... ...muy clara... ...como... ...su nombre... ...Clara Rosique... ...ejemplo de consagración... ...y de liderazgo... ...en el protestantismo español... ...ha escrito... ...centenares de poemas... ...publicados... ...en revistas... ...religiosas... ...y seculares... ...junto... ...a esta foto... ...y presentación... ...un poema... ...más... ...de Clara Rosique... ...Eternidad... ...sonora... ...cuán asombroso... ...o Dios... ...es ver al ser humano... ...grabar su propia voz... ...y transmitirla... ...ignorando... ...la tuya de antemano... ...y usando el sarcasmo... ...cuando no puede oírla... ...nos diste... ...tú... ...capacidad... ...de percibirla... ...en la sonoridad... ...del alma... ...y el eco... ...de la mente... ...mas... ...esa es... ...una puerta... ...que sólo... ...puede abrirla... ...él... ...que las llaves... ...tiene... ...del ayer... ...y del presente... ...por eso... ...al que... ...a esa puerta... ...llama... ...mansamente... ...tú le haces escuchar... ...la voz... ...con la que... ...el universo inundas... ...la cual penetra... ...prodigiosamente... ...de nuestro ser... ...en las estancias... ...más profundas... ...descubrimos así... ...que tú Señor... ...circundas con tu voz... ...al que te ama... ...y en ti vive... ...y lo íntimo... ...de cada ser... ...con tu poder... ...fecundas... ...cuando el sonido... ...de tu voz... ...percibe... ...liberadora voz... ...que no cohibe... ...ante la astuta treta... ...del poder del mal... ...voz... ...que de todo yugo... ...nos inhibe... ...haciéndonos beber... ...de otro caudal... ...voz... ...que nos hace ver... ...lo terrenal... ...en su auténtica... ...y propia dimensión... ...y que la gran verdad... ...de lo eternal... ...sonoramente grava... ...en nuestro corazón... ...voz que me ayuda... ...a hablar y estar callada... ...voz que me hace pedir... ...y dar perdón... ...voz que mantiene... ...el alma sosegada... ...voz que enlaza la fe... ...con la razón... ...verbo de Dios... ...en el que está encerrada... ...toda la dimensión... ...que el ser humano ignora... ...voz que anula... ...el valor... ...de la palabra nada... ...porque introduce... ...en nuestro ser... ...la eternidad... ...sonora... ...otra de las publicaciones... ...donde fácilmente... ...encontramos... ...prosa... ...de su conocimiento... ...de tierras bíblicas... ...de conferencias... ...que ha dado... ...y que... ...se edita... ...el Madrid... ...Nosotras... ...Revista Interdenominacional... ...de la Unión... ...de Mujeres Evangélicas... ...allí la contraportada... ...suele estar... ...ocupada... ...por... ...un retrato... ...de Clara Rosique... ...y un poema... ...y... ...vamos a leer... ...el que tiene por título... ...¿cuándo lo aceptaremos?... ...entre los muchos secretos... ...que Dios nos ha revelado... ...uno de los más concretos... ...es el que... ...veamos despiertos... ...que todo está controlado... ...no lo hemos analizado... ...pero es... ...gran revelación... ...más que de tiempo pasado... ...de nuestra generación... ...nada hay en la creación... ...que no precise control... ...nuestro cuerpo... ...su función... ...estrellas... ...mar... ...luna y sol... ...todo tiene tiempo y hora... ...en nuestra humana existencia... ...secreto que en sí atesora... ...Dios... ...el padre de la ciencia... ...de quien... ...sale la licencia... ...en este siglo presente... ...para que el hombre descubra... ...su entorno... ...técnicamente... ...usamos habitualmente... ...máquinas y ordenadores... ...sin captar profundamente... ...que encierran otros valores... ...pues nos creemos señores... ...y dueños de estos recursos... ...sin ver datos superiores... ...en sus... ...cotidianos usos... ...ya que en ellos... ...van incluso... ...detalles clarividentes... ...de los que a veces confusos... ...no sabemos ser conscientes... ...pues son pruebas evidentes... ...de que el control... ...que esgrimimos... ...no emana de nuestras fuentes... ...sino de la que nacimos... ...fuente... ...de la que venimos... ...y a la que después... ...volvemos... ...pues en su control... ...morimos... ...y en él... ...también... ...renacimos... ...vamos a retomar ahora... ...el... ...manual... ...el programa de mano... ...de ese segundo recital... ...de poesía religiosa... ...al que ya hemos aludido... ...y que... ...además del poema... ...ya... ...leído... ...tiene otros... ...que... ...en el acto... ...fueron... ...recitados... ...en este caso... ...el segundo... ...de los que vamos a leer... ...por Félix España... ...la lámpara encendida... ...el tramo... ...de un siglo más... ...termina... ...mientras... ...ufanos... ...contamos mirando atrás... ...nuestros progresos humanos... ...siglo de la luz... ...llamamos... ...a un tiempo... ...ya transcurrido... ...más en la fecha... ...intestamos... ...otras luces... ...se han fundido... ...la lámpara del amor... ...ya alumbra... ...tan débilmente... ...que amar... ...parece peor... ...que ser... ...fato... ...o prepotente... ...y la luz intermitente... ...de lo que llamamos ciencia... ...parece resplandeciente... ...pero falla con frecuencia... ...y es que... ...la humana inconsciencia... ...persiste en seguir creando... ...lámparas... ...con apariencia... ...sin ver... ...si están... ...alumbrando... ...atrás... ...se han quedado... ...las luces resplandecientes... ...que aún... ...siguen alumbrando... ...a quienes siendo prudentes... ...indagan para ver las fuentes... ...de luz que les ilumina... ...hasta hallarla... ...procedente... ...de la energía divina... ...un viejo siglo termina... ...mas no la oportunidad... ...de hallar la luz genuina... ...que lleve hacia la verdad... ...resplandor de intensidad... ...que alcanza lo no previsto... ...y alumbra en lo más profundo... ...cuando entendemos que en Cristo... ...Dios... ...sigue... ...alumbrando... ...el mundo... ...ahora... ...vamos a escuchar... ...la recitación... ...qué pena que no... ...tengamos aquí el registro... ...eh... ...del año 2000... ...ya que... ...esta... ...nuestra generación... ...fue recitada... ...por... ...la propia creadora... ...Clara... ...Rosique... ...la muerte... ...ya es un... ...caudal... ...difícil... ...de controlar... ...pues no parece ser mal... ...según para qué... ...matar... ...tampoco es... ...mal derrochar... ...en la cumbre... ...armamentista... ...y al que no come... ...llamar... ...amigo... ...tercermundista... ...y en lo moral... ...nada dista... ...de ser... ...mejor o peor... ...pues vale... ...al punto de vista... ...personal... ...de cada actor... ...al seso... ...se llama amor... ...y al amor... ...romanticismo... ...ser fiel... ...es casi un error... ...en el actual... ...cinismo... ...al negación... ...y espejismo... ...hoy casi una cosa son... ...será... ...esta generación... ...parecida... ...o no... ...no sé... ...la que tendrá... ...parangón... ...con aquella de Noé... ...que será... ...como antes fue... ...ya lo dijo... ...Jesucristo... ...pero... ...esto... ...es cuestión de fe... ...de luz... ...y de estar previsto... ...para la ocasión... ...ese recital... ...donde justamente... ...fue homenajeada... ...a nuestra protagonista... ...en un lugar... ...muy conocido... ...y... ...y que... ...se llenó de... ...amigos suyos... ...el Centro Cultural... ...Príncipe de Asturias... ...en Ciudad Lineal... ...un recital... ...que contó además... ...con los persos... ...de... ...Tristán Medina... ...Manuel Pérez... ...del Busto... ...Luis... ...usoz... ...y Río... ...Andrés... ...Sánchez... ...derreal... ...Juan Bautista... ...Cabrera... ...Pedro... ...Castro... ...Iriarte... ...Federico... ...Frigner... ...Antonio Almudébar... ...y Clara... ...Rosique... ...tal vez... ...vamos a repetir... ...estos nombres... ...son poetas... ...que tienen... ...su obra... ...muy dispersa... ...que están a caballo... ...del siglo XIX... ...y el XX... ...y que... ...todavía tienen... ...interés... ...interés... ...para quienes... ...gustan... ...de una poesía... ...que quiere... ...honrar a Dios... ...y animar... ...a los creyentes... ...Cistán Medina... ...un predicador... ...muy popular... ...cubano... ...con muchos éxitos... ...en Madrid... ...dejó el sacerdocio... ...rumano... ...y... ...nos acompañó... ...en el ministerio cristiano... ...Manuel Pérez del Busto... ...madrileño... ...de la Iglesia Bautista... ...Luis Soci Río... ...que nació... ...en la actual Bolivia... ...y que... ...al quedar huérfano... ...vino a Madrid... ...y aquí... ...se crió... ...con sus abuelos... ...y su fortuna... ...no pequeña... ...y mayor... ...la de su esposa... ...fueron dedicadas... ...para salvar... ...la literatura... ...que los protestantes españoles... ...del siglo XVI... ...habían publicado... ...fuera de nuestras fronteras... ...Andrés Sánchez... ...del Real... ...catalán... ...que acompañó... ...a Antonio Carrasco Palomo... ...el... ...famoso predicador... ...malagueño... ...y también... ...director... ...fundador y director... ...del primer periódico... ...protestante de Madrid... ...La Luz... ...que no... ...vamos a decir nosotros... ...de Juan Bautista Cabrera... ...el más prolífico de todos... ...el que más... ...eh... ...en este caso... ...de Benisa... ...Alcante... ...está en... ...todos los signarios prácticamente... ...del mundo de habla castellana... ...y algo... ...de habla portuguesa... ...Pedro Castro Iriarte... ...antiguo... ...eh... ...impresor... ...cajista... ...y que... ...eh... ...dejó deliciosos... ...eh... ...cuentos... ...y tradujo... ...y escribió... ...sus propios versos... ...que también encontramos... ...en los signarios... ...Ferrico Friedner... ...eh... ...alemán... ...misionero... ...el primer misionero alemán... ...en España... ...que sobrevive... ...con... ...parte de su familia todavía... ...hoy... ...la cuarta o quinta generación... ...Antonio Almudébar... ...un prolífico... ...poeta... ...bautista catalán... ...y nuestra Clara Rosique... ...a la que... ...vamos... ...a despedir... ...leyendo... ...un nuevo poema... ...que en la ocasión... ...todavía... ...no se había publicado... ...y ella... ...nos regaló... ...este... ...inédito... ...generación del 2000... ...se... ...más que sabia... ...prudente... ...y busca... ...lupa potente... ...porque con disfraz... ...sutil... ...una gran trama... ...en frente... ...que... ...cauteriza... ...la mente... ...y a los sentidos... ...abarca... ...haciéndonos... ...ver... ...que es fuente... ...lo que no es más que... ...una charca... ...generación del 2000... ...procura... ...estar... ...prevenida... ...y no confundas... ...un candil... ...con la lámpara... ...de la vida... ...generación del 2000... ...no te venza el espejismo... ...que tras... ...vistoria pueril... ...te lleva... ...junto al abismo... ...no te gane el realismo... ...de lo que tienes a mano... ...ni te ate el escepticismo... ...frente... ...a lo que ves... ...lejano... ...ve... ...que lo que hay en tu mano... ...ante Dios... ...la deuda aumenta... ...y en un día no lejano... ...de su uso... ...abrás de dar cuenta... ...si el alma... ...sientes sedienta... ...no apagues... ...su sed... ...bebiendo... ...de la fuente turbulenta... ...que el mundo... ...está... ...emvaneciendo... ...tu sed... ...apaga acudiendo... ...al manantial... ...ya previsto... ...que Dios... ...nos sigue ofreciendo... ...en su Hijo... ...Jesucristo... ...estamos muy contentos... ...de haberos podido traer aquí... ...algunos retazos... ...de la vida... ...de Clara Rosique... ...y... ...un trocito... ...de... ...su poesía... ...dispersa... ...en muchas publicaciones periódicas... ...y... ...no... ...muy asequible... ...es verdad... ...que en el 2005... ...su familia... ...hizo una edición... ...una antología... ...de 107 páginas... ...con el título... ...desde... ...el... ...umbral... ...de luz... ...hemos... ...hablado... ...con Noemí... ...una de sus hijas... ...de si... ...tienen planes... ...de hacer otra... ...recopilación... ...en principio... ...no están pensando en ello... ...ni tampoco en... ...publicar... ...lo que la propia Clara... ...me habló... ...de una... ...novela... ...basada... ...en... ...en la historia familiar... ...y... ...ambientada... ...en la guerra civil... ...no llegó a darla... ...a luz... ...y parece... ...que... ...no vamos a poder... ...disfrutar... ...de esa parte... ...donde... ...con la prosa... ...y... ...su forma de entender... ...la literatura... ...narrativa... ...nos... ...en principio... ...nos puso... ...interés... ...en el tema... ...deseamos... ...atentas... ...amigas... ...y atentos... ...amigos... ...de seguir... ...indagando... ...para unir... ...más autores... ...y más autoras... ...en esta... ...ya larga serie... ...de escritores... ...olvidados... ...de España... ...y América... ...nos despedimos... ...y recordamos... ...por si alguien... ...se ha sumado... ...a esta serie... ...que podéis solicitar... ...una Biblia... ...gratuita... ...y también... ...una descarga... ...en digital... ...de la película... ...damasco... ...hasta otra... ...si Dios quiere... ...reunirnos... ...a través... ...des... ...las ondas... ...de la radio... ...y las... ...nuevas posibilidades... ...de intervención... ...escritores... ...españoles... ...olvidados... ...que hoy recordamos... ...en Radio Luz... ...a las naciones... ...para mayor... ...honra... ...y gloria... ...de Dios... ...españoles... 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 ...sá... ...españoles...